Y bueno chicos, este ya es mi setup gamer, que no es tan gamer como ustedes creían Esta es la PC que me compré antes de ser YouTuber, antes de Free Fire Y miren que me... así que no le echen limitaciones por sus dispositivos No es tan buena, pero me ha ayudado a llegar hasta donde estoy Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video